qué dicen mis amigos de sobre el mundo hoy tenemos un vídeo muy esperado por nosotros sinceramente por años ustedes saben que nosotros somos usuarios de la marca sonos tenemos nuestra barrita con las bocinas acá aéreas el super subwoofer y de nuestros amigos de sonos les faltaba entrar a este mercado por muchos años hubo el rumor se acabó el rumor muchachos aquí tenemos los primeros auriculares de la marca sonos muchachos que pues les digo que han sido esperados por mucha gente aquí está lo que contienen funcionan tanto para iphone como para android igual claro que android tiene unas ventajas que iphone ninguno de los aparatos de apple tiene pero lo veremos más adelante simplemente vamos a hacer el unboxing muy semejante a los unboxings de apple pueden notar vamos a ver aquí ponemos de pisos de registros primero los audífonos papelería y sobre todo los cables cable para todavía tres y media a usb si lo quieren utilizar así para aprovechar al máximo aquí está y es visita y es visita para pues una calidad de audio superior a la que tenemos en el bluetooth el bluetooth que manejan estos audífonos es de 5.3 si no me equivoco si no ya saben post producción siempre me salvo al trasero pasamos a lo que les digo que es de pisos de audífonos wow vean esto súper delgado sonos sonos no sabían que se leía al derecho del nervioso materiales muy se siente muy reciclado muy muy buena onda aquí tenemos de pista de registros muchachos una pequeña cubiertilla nos elegimos blancos porque los negros sinceramente inmediatamente empiezan a coleccionar las huellas nada más tenemos de este del lado derecho esto creen y siendo que dice sonos así muy discreto se acabó de este lado tenemos las almohadillas que pueden ver muy blanditas magnéticas se retiran de una manera muy sencilla tienen así su su maguita como lo pueden ver y de color verde de este lado simplemente para que los tengan una referencia más de cómo van a ponerse y aquí adentro tenemos también una pequeña pues capsulita para meter los cables es interesante mencionarles también que está magnetizada entonces no se va a andar moviendo por todos lados cuando ustedes la pongan en su pack para con lo que ustedes gusten y manden vamos a quitarnos la gorrilla vamos a platicarles acerca este es el botón multifunción muchachos para subir y bajar volúmenes los clics para poner pausa y todo ese rollo conectarse inclusive a su sonido totalmente de sonos except solamente si tienen una barra arc de momento ese tipo de la arc y la otra la otra categoría las otras todavía no de momento pero va a haber una actualización que lo va a permitir para que ustedes puedan tener el sonido exactamente así como lo tienen en su casa y pues que si la gente se va a dormir o el bebé se va a dormir etcétera etcétera ustedes se pongan los audífonos y van a tener una calidad de audio idéntica eso es lo que dice sonos ya tendremos algún momento para probarlo pero de éste en estos momentos solamente tendremos la prueba bluetooth con el iphone esto es una belleza se me hizo a mí que es así como un amortiguador y donde lo ponen ustedes ahí lo dejan igual que los airpods max de aluminio perfectamente se voltean hasta ahí se acabó estamos con los botones pausa pleito desarrollo este es para modo transparencia cancelación de ruido aquí tenemos unas ventilas que no son ventilas son para cubrir los micrófonos cuando estén ustedes en exteriores y puedan tener una muy buena calidad en las llamadas y por último tenemos el botón de encendido y apagado apple o sea por ahorrarte un botón aquí si tenemos botón de encendido y apagado y aquí está la entrada y usb si muchachos así que vamos a encender estas bellezas también cabe destacar que tiene sensores para cuando se los ponen y se los quitan pausa play no no son contra agua no tienen ningún ninguna categoría ip así que si ustedes se los llevan en el gimnasio o algo así es bajo su propio riesgo porque no están cubiertos con no está cubierta la garantía en caso de que ustedes vayan al gimnasio suben mucho tenga algún defecto y bueno y los drivers también es muy importante destacar que son de 40 milímetros así que pues a lo que te tuje te chencha vamos a probar bueno muchachos nunca van a tener un review de nada con estas vistas ahora bien vamos a hacer el review muchachos de estas bellezas de estos sonos ace que es el nuevo no no puedo decir que sea experimento de la marca sonos pero si es la primera generación de uno de un equipo de audífonos que ellos se dedican exclusivamente a con theaters y a bocinas portátiles y por muchos años la gente le habíamos pedido a la gente de sonos que porque no se aventan los audífonos ya que todos sus equipos son de primera son lo porque yo creo que no es la creme de la creme porque hay sonidos para casas de miles y miles de dólares pero sonos yo digo que es la línea si digámoslo top a lo mejor no premium pero si es es muy buena calidad y no son equipos baratos para nada así que estos audífonos muchachos tienen la particularidad de ser una muy buena generación muy buena la cancelación de ruido es está a la parte las yo digo la cancelación de ruido morita por excelencia vendría haciendo entre los bose ultra y los airpods max y estos están a la par un increíble increíble cancelación de ruido luego la el modo transparencia es lo más cercano a lo que viene siendo los airpods max y los airpods max en modo transparencia que es cuando ustedes dejan entrar el sonido mientras escuchan música o en películas etcétera los airpods max es increíble es como si no trajeras tú nada en los oídos y estos son un muy segundo lugar bose sony otras marcas se nota que es muy artificial cuando dejan entrar el sonido y estos sinceramente se escuchan muy bien en el modo transparencia lo que viene siendo la música que es lo que más nos interesa por eso compramos nosotros audífonos de primera calidad yo sinceramente los veo superior los los escucho superior a los airpods max los escucho superior indudablemente a los sonys m5 y los bose ultra que es ahorita lo tope de gama que tiene bose los ustedes sabrán bueno no 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 quise sacar un review los compramos pero no quise sacar un review de un producto que ya pues es bastante antiguo y hay muchos reviews al respecto y se escuchan bien pero me desespero mucho que cuando cambiaba de usar el iphone a la computadora era una super lata de verdad batallaba muchísimo para hacer el cambio y se podían con él se supone que estaban conectados a aparatos muy latoso no y estos es mucho muy sencillo cambiarse se pueden conectar también a dos sistemas al mismo tiempo que viene siendo por ejemplo un teléfono llena de una tablet una computadora y el cambio es sencillísimo no tiene uno que andar batallando de meterse al bluetooth y yo sé a picarle no los bose eran muy latosos los sonys también pues más o menos los airpods max nosotros tenemos ecosistema de apos y que no batallamos nada así que estamos hablando de un equipo que es de excelente calidad un sonido estupendo una cancelación de ruido de primer nivel o transparencia de primer nivel el diseño a mí me gusta muchísimo está padrísimo me hubiera gustado que pudieran tener alguna resistencia al agua o al sudor no la tienen igual te pones después las puedes llevar a hacer ejercicio a un gimnasio y no les pasa nada no 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 es como que vayas a sudar y se vayan a llenar las bocinas por dentro no para nada en absoluto pero lluvia o algo así ya están ustedes bajo su propio riesgo porque no tienen registro contra nada de agua así que muchachos estamos hablando de que son cuatrocientos cincuenta dólares que en méxico son cerca están cerca de los diez mil están nueve mil pesos cigarras ya están disponibles están disponibles desde el jueves si no me equivoco y son unas bellezas realmente si ustedes quieren lo top lo mejor de lo mejor estos están o sea inmediatamente la primera generación llegaron a competirle a los mejores así de sencillo y hay una una particularidad que ustedes tienen una barra sonos arc y más equipo ustedes pueden conectarse a esa barra increíble es muy increíble lo que comentan nosotros la tenemos en casa entonces no lo hemos experimentado ustedes conectan su barra sonos a los audífonos y es hagan de cuenta que lo que están escuchando en su casa lo van a escuchar aquí como si exactamente las mismas dimensiones y distancias de su cuarto y las distancias entre bocina y bocina y todo en los audífonos lo van a poder reproducir dicen que es algo increíble es algo muy notorio nada más se puede con esa barra hasta el momento las sonos arc dice sonos que próximamente van a ampliar exacto este tipo de conexión con otras con otras con otra línea de barras de sonos pero por el momento nada más son los para luego algo que importa muchísimo que es la duración de la batería son 30 horas basta y sobra eso es muchísimo eso es muy bueno y algo que me gusta muchísimo es que si no me equivoco tres minutos de carga les van a dar tres horas de batería así de cañón hasta la tecnología que traen los de sonos eso es algo que pocas veces se ve en ningún equipo de audífonos yo he visto este tipo de carga rápida no es carga rápida no necesitan un cargador especial cualquier cargador normal tres minutos y tienen tres horas de batería así así de cañón está el rollo y se cargan mucho muy rápido de 0 a 100 valen la pena muchachos si ustedes son les gusta la buena música claro que valen la pena la particularidad también es que si quieren escuchar así sonido los les sonido el tope de lo que esta calidad de audífonos tiene tiene que ser android android sí o sí no tiene esta conectividad con nada de iphone con nada de apple es una lástima pero ni modo es un chip snapdragon especial que tienen pocos sistemas de android pero si lo tienen van a tener la calidad tope de estos audífonos por lo demás yo noto que el sonido es sublime la aplicación funciona muy bien ahí pueden tener un ecualizador muy sencillito no es la gran cosa pero lo tienen y funciona mucho muy bien los audífonos son de primera calidad realmente a mí me gustaron me gustan muchísimo no me los he quitado desde que los tengo y trabajar mis vídeos también con esta calidad de audio pues se agradece sobre todo también que estaba yo acostumbrado con los airpods max y los airpods max son muy pesados mucho aluminio ya lo saben y estos aunque sea plástico es premium se nota la calidad premium nada más tiene estas estas cosas de aluminio para el ajuste de la altura y para contar son muy ligeros muy cómodos las almohadillas no se diga son súper súper ligeritas súper acolchadas súper a gusto si son un poco calurosas tengo que decirlo pero me imagino que de terceras de fabricantes externos van a existir otros materiales porque si por ejemplo pueden ustedes retirar las almohadillas son magnéticas en esta maguita que evita que se ensucie el interior de la bocina y además pues si lo notan este es como color verdecito menta y este blanco para que sepa que este lado derecho son detallitos que puso zonos en el diseño de los audífonos que realmente se nota que le pusieron mucho cariño mucho esmero y que nos aventaron esto de buenas a primeras tienen muchos años estudiando para sacar un producto de primera calidad como siempre sonos lo ha hecho ya desde creo que son cerca de 20 años que existe la marca de sonos y se caracteriza por calidad así que ya saben esto es que seguir haciendo sobre el mundo muchachos que estén muy bien nos vemos la próxima emisión suscríbanse a nuestro canal y a todas nuestras redes sociales no van a ver un vídeo review de estos audífonos ni de nada con esta belleza que estamos en montaña ya que nosotros vídeos para que vean dónde andamos es una belleza increíble cuídense muchísimo cuídense muchísimo y nos vemos la próxima emisión muchachos hasta la próxima